Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Me mueve la mano de Dios, en su palabra viva, todo es posible, si puedes creer. Le damos un aplauso al Señor. Hermano, yo creo que no soy el único, algo grande viene. He tenido sueños, hermano, donde usted me puede llamar loco, lo que Dios me ha enseñado son locuras, pero van a pasar. Se lo digo yo, y no se las voy a contar porque dejaría de ser sorpresa, pero cuando pase, se lo voy a decir, yo ya lo vi. Y se van a acordar de mí. Porque cuando ustedes se sorprendan, y espero que cuando sucedan no se sorprendan porque Dios se los mostró desde antes. Yo creo que Dios puede ser hermoso. Vamos a dar gracias a Dios por este hermoso culto. ¿Para cuántos ha sido de bendición? Para mí ha sido de mucha bendición. Hermoso culto. ¿Verdad? De verdad me llamanos. ¿Verdad? Gracias por ver el video.